¡Ey! Aquí debíos en Juego Aumentando y aquí vamos a analizar un gameplay de la carrera de Monza Vamos a analizarla, llevo Fernando Alonso como podéis observar con Ferrari Aquí llegamos a la pedazo de frenada que hay que hacer Una chican de derecha a izquierda y ahí empezamos a acelerar Pongo velocidad y venga, esto es solamente correr, correr Venga, corremos, corremos, corremos Ahora llega una frenada y otra vez una chican de izquierda y derecha Frenamos una frenada fuerte, izquierda y ahora derecha Aceleramos, ahora nada más llegar aquí hay que frenar un poco De derecha, un giro de derecha, empezamos otra vez y lo mismo Otra vez un giro de derecha con cuidado y ahora solamente pisar a fondo el acelerador Y llegamos a otro, no una chican, pero más o menos de izquierda a derecha rápida Se toma un poco rápida, frenan Ahora a la derecha y giro rápido a la izquierda y otra vez acelerar Monza es un circuito que solamente acelera y acelera Bueno, llegamos aquí a la gran frenada para mí Aquí te puedo adelantar mucho Frenamos, aceleramos, aceleramos Y ya llegamos a la meta Si os gustó el vídeo, suscribiros, comentadlo y like, ¿vale? Hasta la próxima, chao